Maldito el balón Vámonos, un segundo, fuerte, fuerte, cara, cara Vale, vamos a ver Al pego, vamos a ser Y al pego Garón, Garón Pero no, Carla y le caen Vamos a ver, número 22 El número 13 Tiempo, vamos a ver Tiempo Tiempo Gracias, descansa, árbitro, tres minutos Tres minutos de descanso, jugadores Tome agua, refresco, menos cerveza Porque es malo, es lo que tratamos de evitar Dale, dale Tenemos Y nos vamos a Y el coche se presenta 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 Gracias, descansa, 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 descansa Gracias.